¿Qué es la reunión con la cooperación internacional? Entre otras cosas vamos a hacer un reconocimiento a los presidentes de las diferentes etapas del Comité de la Cuenca de Uruguay. A pesar de todos los temas que tenemos, nuestro objetivo principal, como lo he hablado con alegría y con el acuerdo muy claro del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, el martes a Concordia fue el encargado puerto de la provincia de Entre Ríos. Acá va a estar Laurito también, que actualmente ya están los estudios hechos del dragado de Uruguay por parte de Uruguay. Probablemente en 20 días tengamos una reunión en Montevideo, el gobernador de Entre Ríos con el presidente Luis Lacalle Pou, la Oficina de Permanente y Presupuestos, la gente de la provincia. Así que bueno, creo que venimos bien. Nosotros estamos jugados con este tema. El tema del dragado del río Uruguay es clave para el desarrollo de nuestro pueblo. Vamos a dejar el alma en esto hasta que lo consigamos. ¿Se sabe cuándo podrían comenzar las obras? No, 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 todavía no. Caru terminó su trabajo, terminó su trabajo que es muy importante porque es la comisión administradora del río Uruguay. Está haciendo, si ya no está terminado, el estudio de impacto ambiental. Nosotros tenemos porque Alfie se puso el dragado del río Uruguay al hombro y hizo el trabajo que va de Nueva Palmira a Fraiventos para después hacer Fraiventos-Concepción de Uruguay, Paisandú. ¿Por qué? Y bueno, porque es la misma distancia. Prácticamente tenemos 90 kilómetros, 80 y pico kilómetros de cada lado. Así que bueno, yo tengo optimismo.